Acaban de ser ustedes testigos de la firma del convenio correspondiente a este año que acabo de firmar con don Fernando Reinares, presidente de Cruz Roja Española en La Rioja. Es un convenio que venimos llevando a cabo en los últimos años. Es un convenio de colaboración, uno más de los instrumentos que utilizamos con Cruz Roja para llevar actuaciones conjuntamente en diversos ámbitos en todo el Gobierno de La Rioja y de una manera especial también con la Consejería de Salud. Este año a este convenio le dedicamos 41.986,83 euros para llevar a cabo una serie de actividades, en realidad de verdadera colaboración con que son las propias de la Consejería de Salud en materia de transporte sanitario. Esta es la cuestión, yo creo que a resaltar, que Cruz Roja con los dispositivos de transporte sanitario que utiliza habitualmente la Consejería de Salud colabora y apoya en determinados momentos y para determinadas actuaciones a través de este convenio. Por un lado, como apoyo a los dispositivos de atención a las urgencias sanitarias, a las emergencias sanitarias, especialmente en algunas ocasiones, como cuando hay grandes concentraciones humanas por eventos sociales, espectáculos departativos u otras causas, en casos de catástrofes naturales o ambientales, o en casos de accidentes, bien sean industriales o de medios de transporte colectivo. Esta colaboración hace que estemos perfectamente coordinados también en aquellas actuaciones en que es necesaria la colaboración de Cruz Roja para atender con una mayor calidad a los ciudadanos. Una de las ocasiones en las que esta colaboración se manifiesta es el apoyo que, como digo, con los dispositivos de emergencias sanitarias en aquellos casos en que estuviesen ocupados todos los dispositivos de las emergencias sanitarias. Cruz Roja actúa en los momentos puntuales en que es necesario atender a una determinada persona. También esta actividad se centra, este convenio, para el transporte de muestras biológicas, analíticas, tejidos y órganos dedicados o con destino a trasplantes. Es una de las actuaciones importantes que tiene este convenio y más específicas que se refieren tanto a los propios órganos o al instrumental que es necesario, también al personal médico en aquellos casos que es necesario y cuando también se precisa para los pacientes que han de ser trasplantados de un órgano. Como les decía antes, ocasionalmente en esos casos de emergencias sanitarias en que puntualmente los dispositivos estén cubiertos, también lo hace Cruz Roja, y también colabora con los dispositivos sanitarios para atender a otro personal que se dedica a atender accidentes o sucesos, incendios, etcétera, para otros tipos de servicios públicos que tienen que actuar en estos casos el apoyo para la atención, para la posible atención a esas personas. También lo llevamos a cabo a través de Cruz Roja. De esta manera, nos encontramos que los usuarios, los posibles usuarios de este convenio, pues son prácticamente todas las personas de La Rioja en un determinado momento, sean ciudadanos que participan en un evento, concentración social o deportiva, en el caso que ha podido haber un accidente, en aquellos casos, como les decía, que los servicios ya propios de emergencias necesiten el apoyo de Cruz Roja. De hecho, es habitual ver, y lo hemos podido apreciar hace pocos días, desgraciadamente, cómo junto a los dispositivos del 112, del 061, a los dispositivos de las emergencias sanitarias, estaban también las ambulancias y el personal de Cruz Roja para atender a todas las personas que lo necesitasen. Creo que en un caso como ese, esa es la foto que mejor refleja para qué sirve este convenio en este momento y en los años anteriores y seguirá siéndolo. Todos los medios instrumentales perfectamente coordinados y también los personales, cada uno haciendo su trabajo, pero además todos perfectamente coordinados. Para las actuaciones y los servicios que puedan derivarse de este convenio, Cruz Roja pone a disposición ocho ambulancias, Enaro, Santo Domingo, Cenicero, Nájera, Logroño, Arnedo, Calahorra y Alfaro, y son todas ellas ambulancias, vehículos de lo que denominamos soporte vital básico. Básico.